¿Qué es lo que se ha equivocado? La ley, la Constitución dice que el cargo de Congreso es irrenunciable. Por lo tanto, no puedo gestionar mi renuncia tratando de buscar algún otro camino. Y por otro lado, dice que la única forma de disolver el Congreso son dos negaciones de confianza. Y no existe otra forma, está escrito textualmente así. Entonces, está equivocada porque un mandatario de la Nación no puede mandar a la ley menos de la Constitución. Tiene que respetarla. Tu pedido de adelanto no juega.